El presidente de la Diputación de Salamanca y el presidente del Patronato Provincial de Turismo hacen pública la estructura con la que la entidad presenta a Salamanca en la decimoquinta edición de la Feria de Turismo de Interior Intour 2011. Ambos dirigentes resaltan las novedades promocionales que hacen más atractiva a la provincia. Vamos a presentar una ruta turística nueva en torno a la figura de Santa Teresa. Como saben, dentro de unos años se va a celebrar la conmemoración del cuarto centenario de la Beatificación de Santa Teresa y esta iniciativa se hace en colaboración con los ayuntamientos de Alba, de Tormes y de Ávila. Queremos englobarlas todas con una nueva imagen de marca turística de la provincia en el que aglutine un vistazo el conjunto de las iniciativas turísticas de la provincia de Salamanca. Con un espacio expositivo de 200 metros cuadrados, el verde y las líneas vanguardistas como dominantes, Salamanca se da a conocer en la Feria de Turismo de Interior que se celebra en Valladolid entre los días 24 y 27 de noviembre.